La Plaza Olímpica Mario Vázquez Raña del Comité Olímpico Mexicano fue la sede de la presentación de la 36ª edición del Maratón de la Ciudad de México, el cual se anexa a los festejos del 50 aniversario de los Juegos Olímpicos de México 68. Va a tener esa evocación de los Juegos Olímpicos, como todo lo que se ha dado aquí y volvemos a agradecer hoy con la medalla que estamos presentando, esta medalla que tiene esta conmemoración también. La O que nos llevará a correr la Maratón 2018 es O de Olimpismo, pero la meta en este año son 42.195 corredores en la Ciudad de México. Iremos a la búsqueda de la certificación oro, donde hace justamente 50 años fuera sede nuestra Ciudad de México de los Juegos Olímpicos, con una gran tradición, una gran historia y un gran desarrollo por la paz. Por ello tiene mucho significado que hoy desde este lugar, en este recinto, estamos todos comprometidos porque se rescate esa memoria histórica para las nuevas generaciones y creo que no hay mejor elemento ni mejor forma de hacerlo que con el Maratón de la Ciudad de México. Sigue estas y otras noticias a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano.